Yo, Maridomex, nos vamos pa' Colón City Es que el parking en el norte se acabó Es que la gente le están llamando pa' parquear en el ton El parking en el norte se acabó Es que la gente le están llamando La gente le están llamando pa' parquear en el ton Costa Atlántica si tiene sazón Después de calle primera entremos al free zone Oye a las chicas gritar que le canta a Colón Pues a tres, vamos pa' el ton Costa Atlántica si tiene sazón Después de calle primera entremos al free zone Oye a las chicas gritar que le canta a Colón Las chicas llegan a Colón en docenas, Juan De Costa Rica, Chiviqui y de Panamá Están dispensas a parquear en cualquier lugar Chicas finas, esas son estas ya En el ton ellas tienen su confianza mal No se sientan a comer en cualquier lugar 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 La gente le están llamando pa' parquear en el ton Costa Atlántica si tiene sazón Después de calle primera entremos al free zone Oye a las chicas gritar que le canta a Colón Pues a tres, vamos pa' el ton Costa Atlántica si tiene sazón Después de calle primera entremos al free zone Oye a las chicas gritar que le canta a Colón Pues a tres, vamos pa' el ton Costa Atlántica si tiene sazón Después de calle primera entremos al free zone Oye a las chicas gritar que le canta a Colón Pues a tres, vamos pa' el ton Costa Atlántica si tiene sazón Después de calle primera entremos al free zone Oye a las chicas gritar que le canta a Colón Másimo respeto Másimo respeto al Productor Maritús Mix Y dos y mi súa A los locutores de 250 Del Tony Capital que están haciendo el trabajo Dne De en ol you till El sme D iets D máso El productor, tu sabes de quien tengo que hablar, DJ T, you don't know what time it is. El máximo respeto, Camargo, you don't know. Oscar, Warfo, tu sabes que es lo que es. El máximo respeto, Cristian, mi pasiero. El DJ Campito, te felicito. Maleante, di algo loco, como. El máximo respeto, all DJs in the building. Bambolien, yeah, yeah. Yo DJ Moffet, respeto. From original gangsta, Maleante. Pirateria del Ghetto, respeto de maximum. Styli mix, yo DJ Nino, y a todo lo que me van apoyar. Fiebleso, yeah.